Curiosidades y más presenta Lucero se vuelve trendy topping por esta razón El día de ayer la cantante y actriz Lucero anunció en sus redes sociales que el tema de la telenovela Los ricos también lloran iba a estar en las plataformas digitales En su cuenta de Instagram colocó una imagen de ella en la descripción se lee Entre los comentarios se lee el del actor Sebastián Rulli Que es el protagonista de dicha versión de Los ricos también lloran Quien le escribió lo siguiente Entre otros comentarios se leen Aquí casual llorando ¿Y ustedes? Lo hermosa que se escucha tu voz en esta canción es algo de otro mundo Ángel caído del cielo Hermosa mujer con la más hermosa voz ¿Qué tema tan bello? Y tu interpretación para amanecer escuchándote Amo la canción pero más tu angelical voz Pero en su cuenta de Twitter la actriz emocionada porque su lanzamiento se volvió trending topping Lo cual así lo presumió ella Qué bonito es lo bonito Lucero de estreno Los ricos también lloran En esta plataforma sus fieles fans se dejaron ir con todo Ya que amén de escribirle mensajes colocaron algunos memes gifs de cómo se sentían con el estreno de dicha canción Interpretada por la ex de Manuel Mijares Estos son algunos comentarios que recibió la también actriz Escuchar tu dulce voz es una melodía para nuestros oídos Gracias por excelente tema musical Mi lucero quiero felicitarte por esta canción Me trae llorando es que cantar se dice fácil Pero tocar las fibras del alma como lo haces tú es otro nivel Lucero en estreno Los ricos Qué bonito esperar para escucharte Magia pura Temazo Y qué maravillosa voz Lu Cada día tu voz se vuelve más perfecta Pasaré toda la noche escuchando y escuchando esta hermosa canción de Los ricos también lloran Se merece que esté de tendencia por su voz Por sus miradas a diarias Por ser nuestra inspiración y por darnos esa sorpresa Te amo Siempre contigo Es muy sencillo hacer que sea tendencia Lu Está cañón el tema en tu voz Acertadísimo el que te lo propusieran Iluminaba a la persona que así lo hizo Rolón Lucero de estreno Los ricos también lloran Adictas por Lucero Mi adorada Cómo no vas a ser tendencia Si eres nuestra reina adorada Y para eso somos el ejército lucerino Siendo acá en Chile La 1.42 de la madrugada Aquí estoy reproduciendo Y aprendiéndome la canción de Los ricos también lloran Lucero de estreno Bonita tu voz Es magistral Y tu interpretación Uff Enorme Y tú ¿Qué opinas de este rolón de Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta Compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla Y nos vemos en el siguiente video